Historia de los dos que soñaron Adaptación de Jorge Luis Borges Cuentan que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan generoso y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo, Tu fortuna está en Persia, en Isfahan. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahan, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió a la casa y las personas que dormían se despertaron gritando y pidiendo socorro. Los vecinos también gritaron hasta que el capitán de la guardia de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez le hizo comparecer y le dijo, ¿Quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró, Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yakut el Magrevi. El juez le preguntó, ¿Qué te trajo a Persia? El hombre optó por la verdad y le dijo, Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. El juez echó a reír. Hombre desatinado le dijo, Tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has cerrado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfaján. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!